Que si éramos pocos, como dicen, parió la abuela, ¿no? Miren, primera querella contra el PSOE por financiación ilegal y organización criminal en el marco del caso Coldo. La asociación Protege España ha presentado la primera querella contra el Partido Socialista Obrero Español por delitos de financiación ilegal y organización ilegal en el marco del caso Coldo. Dicha querella también va dirigida contra Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia y este grupo empresarial. Según se ha podido saber, dicha querella ha sido remitida a la Audiencia Nacional para ser remitida al titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 2, Ismael Moreno, que investiga las compras de material sanitario durante la pandemia del COVID-19 en 2020 por parte del Ministerio de Transporte que dirigía José Luis Ábalos, el Gobierno Balear que presidía Francina Almengol y el Ejecutivo Canario que lidera Ángel Víctor Torres. La citada denuncia ha sido presentada por presuntos delitos de organización criminal, atención, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, defraudación fiscal y financiación ilegal de los partidos. Todo ello con motivo de la adjudicación presuntamente irregular del suministro de atención de cerca de 20 millones de mascarillas FFP2 durante la pandemia del COVID-19. Pues una más, señor del Real. Sí, aquí, a ver, me desdigo de lo dicho porque, claro, cuando en estos movimientos geopolíticos se mueve mucho dinero, aparecen los amarrateguis, los aprovecha teguis y los consigue dinerites, que es esta tramilla. A ver, las tramas serias en este país son las tramas de financiación de los partidos. Y esta, por alguna cuestión, yo hasta ahora, no sé vosotros qué os parece, a mí me parece que esta no va de financiación del PSOE, habiendo, como la ha sabido, tantas. Que va más por un aprovechamiento de una oportunidad caótica y engordar esa oportunidad caótica, que todo hay que decirlo. Vamos a hacer que la pandemia provoque más necesidad de materiales para nosotros, que hemos encontrado una mina, es como el que se encuentra una beta de oro y dice, vamos a ir tirando, y la propia ambición y el propio dinero fácil les lleva a más, a más, a más. Y total, tengo a todo el mundo encerrado, tengo el Real Decreto, la gente la tengo acogotada y acojonada con que se tienen que quedar en casa, con que se tienen que vacunar, decían que no obligatoriamente, y luego resulta que ahora se desdicen. Pero aquí estamos hablando de ese dinero que se ha estado moviendo, y creo que solapa en algún momento esta otra trama, pero creo que no está tan relacionada. No veo a Coldo y a su jefe en una trama internacional, más allá de que hayan recurrido, no, al jefe directo me refiero, al exministro, hayan requerido el servicio de personas de otras nacionalidades para servicios que parece que sí han recibido. Eso es lo más internacional que ha visto. Yo estoy de acuerdo contigo, aquí no estamos ante una trama como la de los seres, yo creo que aquí estamos ante una trama de enaltecimiento del propio ego y de llenarse los propios bolsillos en base a lo que tú comentabas hace un rato, a una situación o a una desgraciada situación que vivimos todo el mundo, en particular España, y de la cual es responsable en parte el gobierno de España que había entonces. Yo siempre lo recuerdo aquí en esta casa. Artículo 149.16 de la Constitución, señores de Podemos, señores del gobierno, máximos responsables ante pandemias, ante grandes catástrofes, es el gobierno español. Con lo cual, ustedes son los únicos responsables de lo que ocurrió en la pandemia. Pueden acusar a la señora Díaz Ayuso, lo que quieran, sacar todas las lonas que les apetezca, todo lo que les plazca. Artículo 149.16 de la Constitución. Pero aparte de eso, una querella que hable, acuse directamente al Partido Socialista como organización criminal. Yo entiendo... Le está hablando de que un partido político puede ser condenado como si fuera una mafia. Sí, claro. Y al final lo puede condenar a la disolución, literalmente. Exactamente. Yo aquí entiendo que los letrados que han redactado esta querella denuncian al Partido Socialista porque el 80% de los implicados en esta presunta trama son socialistas. Y además, no es un socialista cualquiera. Vamos a ver, todos recordemos quién era José Luis Ávalo. José Luis Ávalo era el que mandaba... Secretario... No, era el que mandaba en el... Era el Alfonso Guerra de la actualidad. Es decir, era el que mandaba en el PSOE y el que mandaba en Moncloa. ¿Quién era Coldo? La mano derecha del que mandaba. ¿Quién era Santo Cerda? El amigo del que mandaba. ¿Quién era Pedro Sánchez? La cara bonita del que mandaba. Porque al final, vamos a ver, al final, si esto lo recoge el propio Pedro Sánchez en su manual de resistencia, ¿no? Se subieron cuatro en un Peugeot. Bueno, eso... Metafóricamente... Estamos hablando metafóricamente... La escenografía... Metafóricamente se subieron cuatro en un Peugeot. Había un chofer que venía de la portería de un prostíbulo que lo trajo el señor Santo Cerdán a la postre y de nombre Coldo. Después estaba Santo Cerdán, el propio Ávalo, que fue el que convenció a Pedro Sánchez de subirse en el Peugeot, y estaba el dueño del Peugeot. Y a partir de ahí, con aquellos miembros, construyeron esta cesta. No olvidemos que la trama Coldo nace de la trama Ávalos. Ávalos era el factotum del Partido Socialista Obrero Español en Valencia durante décadas. ¿Dónde se movían todos los dineros? ¿Por qué? ¿A dónde acaba Coldo recibiendo los pisos en pago en B? ¿Dónde se sienten cómodos? No lo sé, yo sabía que se compró un pisito... No, eso dijo el otro día Ávalos. Es que era el factotum en un territorio muy relevante. No lo había leído yo desde ese punto de vista. Claro, claro. Entonces, es muy importante que Ávalos nace, crece, se reproduce y crece económicamente en Valencia. Y luego es cuando salta, siendo un área de enorme importancia del PSOE, a apoyar a este candidato loco y donde montan todo este número, que es más, como tú y yo bien sabemos, de propaganda y comunicación, porque en realidad luego se movían en avión, etcétera, y hacían la foto en el coche, que era mentira. Muy rápido. No, y al hilo de lo que estamos comentando, no nos olvidemos también de la consultora del hijo de Ávalos, de Ávalos Junior, es decir, que era la que llamaba a los gobiernos de Iberoamérica. Y llamaba en nombre de, claro. Si te dice que llama Ávalos, ¿quién puedes interpretar qué es? Tú no sabes si es padre o hijo. Es verdad que el hijo se llama como tú, esto que yo tuyo, se llama Víctor. Aquí se llama Víctor todos los malos de la película. No, yo no digo que tú seas malo.